muy buenas pintores el día de hoy no sé si es muy buena idea que os lo enseñe ya que te voy a enseñar todos mis secretos para conseguir un buen difuminado con el pincel y si os enseño todos mis secretos me vais a robar el trabajo creo yo pero de igual yo creé este canal para poder enseñaros a pintar figuras y también que conozcáis todos mis secretos para explicaros cómo conseguir un buen difuminado pincel voy a ser una figura de la empresa leyes y square games que son los que patrocinan este vídeo si te gusta la figura en la descripción de este vídeo te dejo el enlace y ahora si ya estáis listos pues vamos a por ello lo primero es imprimar la figura para que la pintura agarre uso pincel número 2 de la serie s de artis opus al tener el pelo más largo te resultará más fácil aplicar las pinceladas trabajo con la paleta húmeda de red grass games así los colores nunca se seca y se mantienen frescos y si quieres conseguir un buen difuminado es esencial fíjate en ese movimiento que giro el pincel así las cerdas pilla la pintura y muy importante la pintura no tiene que llegar a la virola voy aplicando la capa de pintura en una única dirección si aplico en diferentes direcciones no vas a cubrir bien la superficie aquí aplique una sola capa y fíjate que hay zonas que aún se nota la imprimación pues ahora voy a aplicar una segunda capa de pintura añado dos gotitas de agua para diluir un poco más la pintura y así sea más fina poca pintura y ahora voy aplicando finas capas hasta conseguir cubrir todo muy bien muy importante dejar secar entre capa y capa y el color base ya está listo ahora empiezo a aplicar las luces lo importante es añadir un poquito de agua a la pintura y lo mezclo con el color base así el cambio de tono no es tan fuerte y te resultará más fácil de fundir veo que la pintura fluye bien apoya la pintura y voy arrastrando así voy fundiendo con el color base muy importante pillar poca pintura el proceso es bien sencillo aplico la pintura y lo voy fundiendo con el color base ves que aplicar poca pintura se funde genial con el color base aplico otra capa de pintura para fundir aún más y siempre aplicando las famosas finas capas así vas a conseguir unas buenas transiciones la primera luz ya está terminada y voy a seguir aplicando más luces ahora el cambio de tono es bastante considerable así que lo añado un poquito al color anterior y le añado agua hasta que la pintura fluya bien estos movimientos son muy importantes ya que te das cuenta si la pintura está espesa o no apoya la pintura en la superficie y la voy arrastrando si veo que el cambio de tono es muy fuerte pues puso un poquito el color anterior lo importante es apillar poca pintura y lo tienes que aplicar muy suave fíjate que esta capa está quedando todo muy suave para fundir con color oscuro pues el proceso es el mismo lo mezclo con el color base y le añado agua pillo poca pintura y aplico una capa muy fina si ves que te resulta muy difícil pues puedes añadir más color base así el cambio de tono no es tan brusco y lo importante es que te sientas cómodo y te digo que esta técnica es todo práctica y cuanto más pintes lo harás mejor ya están las sombras aplicadas y ahora voy a seguir iluminando lo añado al color anterior para que así el cambio no sea muy brusco y un poquito de agua veo que la dilución está bien y aplico pintura muy fina voy dando toquecitos para ir fundiendo si veo que el cambio es brusco pues vuelvo al color anterior y ya estaría la tela terminada como último consejo lo importante es disfrutar y ya verás cómo vas a ir mejorando si te gustaría conocer más trucos para conseguir un buen difuminado déjamelo saber en los comentarios ya que tengo algunos trucos más chicos nos vemos en el siguiente vídeo y